First Dates celebra dos años con una semana especial repleta de caras conocidas y verdaderas citas a ciegas. El programa contará con varias sorpresas y dos de ellas estarán dirigidas a Carlos Sobera y la camarera Julia. First Dates cumple dos años de emisión en cuatro. El dating show presentado por Carlos Sobera celebrará su aniversario con una programación especial a lo largo de toda la semana a partir del lunes, 16 de abril que estará repleta de emociones, de sorpresas y de reencuentros con viejos conocidos. A lo largo de sus dos años de vida, First Dates ha contado con más de 3.000 parejas de las cuales, algunas, han terminado en boda y siendo padres. A lo largo de la semana, First Dates emitirá como adelanto de cada programa La Vida después de First Dates. En este especial, el programa mostrará cómo es el día a día actual de comensales, como Cristian y Cristina o Piedra y Limones, y a los primeros First Babies que ya forman parte de la familia del restaurante. Serán piezas de vídeo grabadas por parejas que se conocieron en el restaurante y que hoy tienen un proyecto de vida en común. Vuelta de conocidos y citas a ciegas. Muchos son los solteros que se han atrevido a visitar First Dates a lo largo de estos dos años, pero pocos son tan inolvidables como Plataania, que volverá al programa el lunes, 16 de abril. Ella fue de las primeras en cruzar las puertas de First Dates y aunque su corazón sigue solitario, su cabeza sigue muy ocupada. Y es que ahora Plataania, además de Etérea, es DJ. Al día siguiente tendrán lugar las citas a ciegas. Todos los comensales comerán con los ojos vendados, guiándose de su intuición y sus sentidos para juzgar su cita sin la capacidad para valorar su aspecto físico. Durante las jornadas del miércoles 18 y el jueves 19, First Dates trabajará para sorprender y emocionar a algunos de los miembros del staff, el miércoles será el maitre Carlos Sobera quien viva en su propia piel una visita tan especial que le dejará sin palabras. El jueves será el momento de Julia, la camarera que quiso encontrar el amor dentro del restaurante fracasó, pero quien quizá haya llegado el turno de vivir en primera persona su propio romance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!